El Apuerto Internacional de Seiza, 23 horas 5 minutos, y aquí llegó, Roberto Sánchez. Pensábamos que no, que nunca Sandro iba a volver a la cocina. No, 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 cómo no, qué te parece. Pero está bien o tan bien las cosas, según noticias llegadas aquí, si no, no, realmente no fue muy bien, si es más, hubo un, digamos, un trabajo, y en este momento tendría que estar en Venezuela trabajando, pero realmente no me siento así, ya con mucho ánimo para seguir, porque es mucho tiempo, entonces lo hemos suspendido para más adelante. Pero aquí estamos. Viaje largo. ¿Te adelgazó? Fíjate todo eso. Qué buena figura la de Roberto Sánchez. Qué figura me queda. ¿Por qué? Sí, ya estoy adelgadísimo, muy adelgadísimo. Pero porque hiciste una vida muy tojinada allá en el viaje. Claro, bueno, es decir, cada show allá son aproximadamente una hora y cincuenta, dos horas. Cada show son dos por noche, en distintas localidades, o sea, prácticamente un poco así el estilo de las giras nuestras, ¿no? Por todo México, entonces te podés imaginar que aparte que después termine de trabajar tipo cuatro de la mañana y ya no hay nada para comer a ningún lado y te quedas hasta el otro día sin comer. Y en fin, las cantidades... ¿Te costó un plato de esa vida? No, te podés imaginar que después de diez años estás trabajando, ¿no? Realmente no es ninguna novedad. Al contrario, me venía muy bien porque tenía un par de kilos de más y los adelgacé. ¿Te crees que hay gente importante para tu vida futura, Roberto, allá? Mira, la gente se conoce mucha. A veces el problema que tenemos nosotros es que después nos cambian la gente de países o de lugares y tenemos que empezar de nuevo a ver cómo realmente se llamaban, ¿no? Pero sí, realmente hay gente muy importante, sobre todo la gente del cine, que me hicieron una cantidad de propuestas para filmar en México y eso. ¿Mujeres? Sí, mujeres también se conocen, escuchame. Porque que te casaste allá... ¿Que te casaste allá? No, no, no. No. No, no, la versión es... Ah, pero yo, 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 yo. No, no, la versión es que hubo un casamiento realmente, hubo un casamiento, pero no fui yo, fue mi guitarrista, Orlando, que se acaba de casar. ¿No me ya saliste padrino? No, 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 yo no. Tampoco, no, no. Roberto, así como experiencia positiva de ese viaje y como trabajo futuro en nuestro país, ¿qué? Bueno, mira, como experiencia positiva ya volvemos, te da cuenta con el contrato firmado para volver en noviembre, este, a México, nuevamente un mes de trabajo allá. Y como cosa, digamos así, ya ahora, como para comenzar a hacer, vamos a ver, vamos a estudiar los planes aquí, a ver cómo están las cosas. Este, no sé exactamente la gente... Aquí viene, se sigue comiendo un bife de chorizo. Una semana sí, una semana no. Sí, sí, que parece poco. La gente ya sabe que son legendarias, ¿no? Y es verdad, yo te aseguro que es verdad. Pero extraño. Sí, 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 es increíble. Roberto, el hecho de que estuviste ausente en los carnavales aquí fue un vacío, de verdad. Un vacío que se produjo en las grandes carteleras de los importantes clubes de Buenos Aires, e incluso del interior de nuestro país, y eso se dio como motivación de hacerlo a propósito, de irse del país a los carnavales. No, no, no. En junio del año pasado yo tuve un accidente, vos te acordabas, en México, y me habían quedado una cantidad de contratos pendientes. O sea, tenía que terminar la temporada del hotel que estaba haciendo, y a la vez tenía una cantidad de trabajos fuera, o sea, por el interior de México. La fecha, digamos, como te puedo decir, más favorable para eso, era exactamente el mes de enero y febrero, ¿sí? Este, como para llevarla a cabo en marzo. ¿Te criticaste dinero por hacerlo? No, no, te voy a decir que realmente nos han tratado muy bien, o sea, tenemos un buen contrato, entonces tampoco me salvé, te das cuenta, ni yo tengo dinero del mundo. No, es mentira, pero es un buen contrato, un muy buen trabajo, muy bien tratado. Entonces te digo, la mejor temporada de la esa, entonces ya se firmó desde junio, o sea, cuando yo tuve el accidente, que ya quedamos, quedó establecido de que volvería en enero para cumplir con todos sus contratos. Y se cumplió, la promesa se cumplió. Claro, exactamente. Yo quiero que la cámara lo panee, y Sandro, más delgado que nunca, pero con muy buena figura y muy buena cara. ¿Qué vas a hacer? Chao, Roberto. Chao. Y a tu compañero, joder, así me deja. Ok, yo te doy, chao. Y me agradezco muchísimo. Chao. Chao.